Con Arpa 4 y Maracas y Música Venezolana se realizó el torneo Copa Cooperativa Camatagua de Toros Coleados en la localidad de Cantaura, pueblo muy conocido popularmente como Chamariapa. Gracias a Vives TV por esta oportunidad de visitar el estado de Anzuate y precisamente Cantaura, municipio de Chamariapa. Estamos aquí apoyando este gran evento que estoy casi seguro va a pasar a la historia. Hay gran expectativa. Realzando la parte deportiva de acá del municipio de Perón María Freyte, de verdad estamos bastante contentos, hay bastante asistencia. Estamos en este momento realizando la parte de las coleadas, el evento deportivo. Posteriormente, bueno, bastante contentos el público. Nos encontramos en el parque ferial de Cantaura, verdad que agradecido con el señor Héctor Lugo, porque verdad que aparte de todo el patrocinio que ha brindado aquí este evento, le queremos dar las gracias porque estamos rescatando tradiciones como son nuestro deporte nacional, los doros coleados. Este tipo de actividad fue posible gracias al apoyo que brindaron algunas empresas privadas, así como también la gran colaboración de PDVSA y la Alcaldía Revolucionaria del municipio Pedro María Freyte del estado Anzuategui. En la cámara de Daniel Castillo reportó para ustedes Jesús Velázquez, Óptica Nacional.